Con gran alegría, los aprendices en marroquinería y calzado del Sena, que en su mayoría son desplazados, recibieron el pasado 3 de septiembre el Capital Semilla, con el que iniciarán las unidades productivas. Con lo que se está realizando hoy, la entrega de este Capital Semilla, encontramos que la Administración Municipal se ha interesado mucho por hacer cumplir los derechos de estas personas vulnerables y sobre todo que estamos haciendo todo lo posible porque cada vez se vinculen más de estas personas que tanto lo necesitan. Una vez más, la Administración Municipal se apersona de la problemática de esta comunidad, brindando oportunidades en el tema de la capacitación. Para nosotros como Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Carlos Guillermo, es fundamental el hecho de que nuestros yarumaleños puedan capacitarse, puedan mejorar sus condiciones económicas y de hecho también la parte ocupacional. Estamos apuntando a que las personas logren no solamente mejorar calidad de vida, sino también la salud mental. El panorama para esta comunidad se ve optimista, pues los proyectos a futuro se planean con entusiasmo y dedicación. Quiero dar las gracias al señor alcalde y al SENA por esto que nos está brindando, porque es una ayuda muy buena para nosotros los desplazados. Sí, porque fuimos desplazados, entonces una ayuda súper buena me parece a mí porque no teníamos esas posibilidades. Se espera que muy pronto las comunidades vulnerables del municipio se unan a esta convocatoria de capacitación que ofrece la Administración Municipal.